¡Aguagate! Se aquillaron, algunos gritaron, se callaron, y lo intentaron, se guayaron, y los mamperos Con mi truco y mi suinvenco va a contraatacar, tranquilo mampero que yo no vine a rapear Yo se los dejó de decirlo con su frustración, tan súper confundido y sin afinación Porque tú tienes un poco, tranquilo mampero, si no tienes fin para ser perinquero, dicen que soy el estilo de callejeros Raperos, raperos, rastreros Se callaron, algunos gritaron Y los que se callaron, y los intentaron Y los mamperos, rastreros Que estamos pegados que yo y que estás en la boda Pero no puedo escuchar en tu merengue la tambora Tienes mal en bling, chipe, 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 dinero Aprovechate papá que seguiste pasajero Fue muy rico, que solo mamperos De verdad que soy sincero A mi sala te veo, que yo los quiero Y le dan una clase de perejiros Se callaron, algunos gritaron Y los que se callaron, y los que se callaron Y los mamperos, se callaron Se callaron, algunos gritaron Y los que se callaron, y los que se callaron Y los mamperos, se callaron ¡Alefacio! ¡Alefacio! ¡Vamos! ¡Vamos! Varios que me cogí con todos los mameros Es verdad que soy sincero Y para que vayan, que yo los quiero Y le daré una clase de merejero Se quillaron Y lo cantaron Algunos gritaron Y otros se callaron Y lo inventaron Y se guayaron Y todos los mameros ¡Vamos! ¡Vamos! Un mamero en un día hace toda una producción Hacen mil canciones con la misma percusión ¡Shop! 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 Que hagan mejor merengue y ya dejen de rapear Que todos sigan, que soy rastrero Y hago merengue pa'l pueblo Que me déjame ver, que yo lo quiero Y yo no soy mampero, yo soy merenguero Se aquillaron, la mataron Algunos gritaron, y otros se callaron Y lo intentaron, y otros se guayaron Y todos los mamperos, y otros se guayaron Pan, pan, se aquillaron, y otros se callaron Y lo intentaron, y otros se guayaron Y los poquimamperos Y vengo como Rafael Solano Aló Juntito, la mujer soltera Ay, se callaron ¡Sí! 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 Señoras y señores Hacemos una pausa En breve Mani, 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 querubín Y regresamos en breve, ¿ok? No se vaya nadie Que el que se va Se ahoga Se la cuenta Se la cuenta Se va a la bota, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Se you ready! ¡Oh! ¡Oh! Tequillaron